Estamos como del principio, no tenemos nada, todos con que sí, que esperen, que vamos a hacer esto, que aquí, que allá y ahí no hay nada todavía. Hasta el momento no tenemos nada, ni el juicio, ni la ayuda, nada. Lo único que hoy nos mantenemos es con los fondos de desempleo y el bolsón que nos dan allá en el CAPE, nada más con eso nos mantenemos hoy en día. ¿Ya tuvieron la primera audiencia de concienciación? No, recién en octubre vamos a empezar a tener la primera audiencia con la fábrica, sí. ¿Cuántos años de trabajo? Y yo tengo 31 años de fábrica, tenía trabajando en la fábrica. ¿La fábrica llega a esta situación, digamos, por esta crisis que se vive en distintos lugares o ya venía anterior a la asunción de Macri, digamos, con situaciones complejas? Claro, la fábrica ya tenía la intención de irse del primer momento, porque la fábrica empezó a hacer la fábrica en Buenos Aires y aprovechó esta oportunidad para irse a Buenos Aires, aprovechando la crisis que había, pero la intención de la fábrica era irse a Buenos Aires. La fábrica está funcionando en Buenos Aires. Hay compañeros de mecánicos que se han ido a trabajar en Buenos Aires, sí, eso lo puedo asegurar, sí, eso es así. ¿Ustedes tienen previsto ahora una reunión con la secretaria de gobierno para tratar qué tema? Bueno, ella también nos ofreció que nos iba a dar trabajo también, bueno, eso vamos a ver qué nos dice ahora. Bueno, desde el principio, eso hace como un tiempo atrás, antes que se fue a la fábrica, ya le dijimos nosotros esto a ella, que la situación nuestra, que ella se ha propuesto que nos iba a ayudar hasta, ya que aprovechemos hasta la última, que esperemos hasta la última, hasta el último, último momento. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando? Y mira, nosotros ahí en las fábricas éramos 110 trabajadores, y bueno, al último que llegamos, somos 12 que llegamos ya sin percibir nada, ya estamos sin nada, sin nada. ¿Qué contiene este bolsón que le entregan en Desarrollo Social? Y el bolsón tiene, bueno, lo básico que es, un kilo de harina, un kilo de fideos, azúcar, lo que le da a todos. El tema es aquí la dignidad del trabajo, digamos. Claro, mire, yo 52 años toda la vida trabajé, y hoy en día ahí a pedir un bolsón y me dio, me dio jodido, bueno, uno no está acostumbrado a eso, ¿ves? Bueno, hoy se viste la realidad, si vos no, nos queda otro. ¿Han tenido la oportunidad de hablar con la gente de producción? ¿Les han dado algún tipo de respuesta? Y lo de producción nos ofreció que no iban a dar una ayuda para un emprendimiento, pero todavía no estamos esperando todo, estamos esperando, estamos esperando, no hay nada todavía. La gente, ¿se habían reunido también con la gente de gerencia de empleo? ¿Ya les dieron una solución? En eso estamos, en la gerencia de empleo, en eso estamos, todavía no nos salió nada, hay que, bueno, supuestamente con el tiempo va a salir algo, pero todavía no, estamos ahí. Lo que sí, en la gerencia de empleo conseguimos una beca, así para nuestros hijos, eso sí, conseguimos la gerencia de empleo.